Me acuerdo que lo primero que dio el hermano Roberto, yo me convertí en diciembre, imagínese. Caballo nacía en la vida, entonces me abrieron mis ojos. ¿Usted sí nació en diciembre? Sí, caballo, me abrieron mis ojos y pude ver, porque como dicen... Pues miren, nosotros, aquí está Dios, aquí está el pecado, y aquí... ¿Sabe quién? Ajá, y le dice...